Osvaldo Acosta Definitivamente, siempre Mi comida colombiana también ¿Y qué es lo que las personas piden? ¿Qué es lo que más piden cuando vienen a la Divina Comedia? Mira, el plato, como decimos, más pegado en este momento, el más popular, se llama la tortelata de la casa Ok, ¿y es lo que vamos a preparar hoy? Vamos a hacer una tortelata en este momento Mano a la boca, se lleva, cuenta Mira, tenemos tres tortelonis hechos de manera artesanal Esto es pasta de la casa Esto es pasta boutique Estos son tortelonis tizuca, ¿cierto? Es decir, de auyama con amaretto ¿Sí? Con harina 100% italiana Estos son de esquinaca y crispy de tocineta Estos son mis preferidos porque son rosas Deliciosos Y estos son una nueva propuesta que tenemos que se llaman los tortelonis Miami Beach Que tenemos con fruta de la pasión, mango y camarón No, vale, esto se me hace agua a la boca y no se ha hecho, vale ¿Sabes qué? Es lo mejor que no demora nada Estos son tres minutos Mira, nos vamos a poner al agua Aquí tenemos el agua caliente Lo ponemos acá ¿Listo? ¿Cuánto tiempo le damos el agua? Cuatro minutos Ok Vale, mientras esto pasa, vamos haciendo las salsas Para las salsas vamos a tener mantequilla con salvia a fuego muy bajo Vamos a tener mantequilla, ajo, perejil, pimienta y unos langostinos Ok Vamos a tener esta almendra, mantequilla y ya le vamos a poner sal Esto es demasiado gourmet Sí, después hacemos algo de ejercicio también Ok Cuando uno viene para acá, come sin culpa Porque come es tan delicioso y vienes a disfrutar No a pensar si engordas o no Exactamente, los sabores son así Ahora también nosotros hacemos muchos platos también saludables Y tenemos ensaladas y steak tartar que ha gustado muchísimo Por ahí te vi preparando un steak tartar que quedé enamorada Con huevito de corní Está buenísimo el steak tartar Lo hacemos en el momento Nuestros productos son 100% frescos todo el tiempo Lo que más me gusta, Osvaldo, es que ustedes mismos hacen las pastas acá también Hechas 100% en casa Entonces mira, acá cuando ya vemos que esto pasa Lástima que no le alcancen a oler Pero esto huele a gloria Esto huele a gloria y no está listo Esto huele a salvia Es deliciosa Aquí tenemos los langostinos Un poco de vino blanco Subimos al fuego ¡Voilá! Lapeamos, dejamos que el alcohol se evapore entonces Vale, aquí tenemos la mantequilla con almendra Perfecto, vamos a bajar fuego Importante nunca tener exceso de cocción con los langostinos ni con los frutos del mar Si no, no se nos van a caer Perfecto, ajá Vamos a ir calentando una salsa que le llamamos salsa Miami East Y es una salsa que ya tenemos lista con maratilla Esto huele a gloria señores Esto huele Ustedes no se imaginan el olor de esto Y aún no está listo Aquí ya nos falta un minuto Un tip muy importante Cuando los tortellones empiezan a subir, a flotar Es porque ya casi están llegando a cocción ¿Cierto? Todos los días se aprende algo nuevo, vale Si queremos verificar, pues también lo podemos hacer Pues introduciendo la punta de un cuchillo Y sintiendo que esté caliente Pues por nuestra experiencia ya sabemos Que cuando ellos están flotando Nos están avisando que ¡Ey! Aquí ya estoy, ya estoy cocinado Entonces, muy bien Entonces, acá lo importante es tener concentración en los colores de cada pasta ¿Vale? ¿Por qué? Tenemos estos negros con amarillo Todos los que tienen negros aquí en nuestra cocina Quiere decir que van con frutos del mar De manera que Estos van a ir acá con los langostinos ¿Sí? Ahora Tenemos estos Que ya los tenemos identificados Que son los tortellones bizuca Los de oyama con amaretto ¿Vale? Y esos van con salvia Y este que tiene Estas cintuicas verdes Sabemos que es el tortellón de espinaca Con tocineta ¿Vale? Y acá empieza un trabajo netamente De manejo del sartén Como decimos por acá Entonces, vamos a mezclar Estos dos Vamos a adicionar Esta salsa Este color amarillo Es por el mango Y el maracuyá Que ya lo tenemos hecho Es deliciosa Esta combinación Miren esta salsa acá Damos Uy, candela Y acá vamos a listar Un poco de salsa bechamel Que le vamos a poner aquí Por ese costado Un poquito Eso, está perfecto Y empezamos a Trabajar Vamos a listar Exactamente Vamos a listar un plato Para una tortelata Es una bandejita Muy especial En la cual lo servimos Ok Listos para el emplatado Acá de los tortelones Entonces Voy a duchar Emulsión de salvia Mira que Es una Apenas es una mantequilla Emulsionada Unos sabores muy agradables Un olor increíble Exactamente Esto es de por acá Vale Sale por acá Le ponemos esta salsita Y ahora vienen Estos últimos Que son Maracuyá Mango Increíble Señores Poniendo el queso parmesano Vamos a A dar un poquito más De textura A la sal Mira Siempre ponemos parmesano Yo si las que les pongo Mucho, mucho, mucho Más de lo que me ponen Yo les pongo Encantado Lo mismo Y siempre les enviamos A la mesa A nuestros clientes Este es un queso Parmesano Nuestro 24 meses Súper seleccionado Muy, muy especial Con mucha más textura Vale Les ponemos la salsa acá Y ahora mismo Finalizamos Con una emulsión De balsámico Y miel Belleza Belleza Y Tortes naturales Son Tres orgánicas Que le ponemos por aquí Señores Nuestro plato ¿Cómo se llama este? Tortelata De la casa Tres diferentes sabores De torteloni En un mismo plato Y Tres right Padre ¿Cómo se llama este? Gracias por ver el video.